Y ya, abren las compuertas y están en carrera, ya, primero 100 metros, Mariel M, Boricua Mía, muy cerca adentro en el tercero consulta, cuando van al poste de los 1100 metros, Mariel M, medio cuerpo al frente para el segundo Boricua Mía, el pescuezo consulta al tercero a cabeza, en el cuarto adelante, entre ejemplares, Cuirón Red y de lleno en la pelea, adentro, Bancalia, se acercan ahora al poste de los 800 y adentro, Bancalia se está igualando con Mariel M en la lucha por el primer lugar, pero vuelve Mariel M al frente, en los 600 metros finales, Mariel M domina por un cuerpo, Boricua Mía afuera al segundo a cuatro, se aleja Bancalia en el tercero, van a los últimos 400 metros, y Mariel M se mantiene al frente con tres cuartos de cuerpo, insiste, a la parte de afuera, Boricua Mía unos siete cuerpos, Bancalia en el tercero, aquí en los 225 finales, Boricua Mía a la parte de afuera, está pasando a la delantera y se despega con dos cuerpos, aquí en los 75 finales, sigue Boricua Mía despegándose y está ganando por unos cuatro cuerpos, el segundo es para Mariel M, luego Bancalia, Quinov, Renetti el último para consulta. Boricua Mía despegándose